Y la tercera aplicación es una aplicación de una tienda de muebles súper conocida que se llama Ikea. Pero como esta hay varias aplicaciones que hacen cosas similares. Quiero mostrarles este modelo porque me parece que es un modelo chévere para comprar algo. Entonces uno dice, oiga, quiero comprar algo. Voy a poner algo en esta silla, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces veo cuánto vale, etcétera, etcétera. Y él me dice, oiga, para verlo en su sitio. Entonces lo primero que tengo que hacer es mapear el piso para que él entienda dónde está. Y él me muestra la silla. Entonces yo digo, oiga, la silla yo quiero que vaya acá. Pero además quiero que vaya mirando hacia acá. ¿Listo? Y le voy a decir que la ponga. Y lo que pueden ver es, pues primero, que la silla no existe. Pero que la silla sí existe. Y que puedo darle la vuelta, ver la silla en mi espacio. Voy a hacer el mismo ejercicio de irme lo más lejos que pueda hacia atrás para que lo puedan ver. Y voy a darle la vuelta a la silla para que ustedes puedan verla desde diferentes ángulos en mi sala. Voy a verla desde atrás. ¿Se ven? Y pueden ver cómo la silla está ahí físicamente, incluso si yo dejo de verla. ¿Se ven? Esta es la aplicación de IKEA. Y como les decía, pues hay una cantidad de productos que ustedes pueden básicamente validar y poner en su espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!